Hola, mujeres del futuro. Llegó la mujer del futuro. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Hola, mujeres. Qué gusto saludarlas. Qué gusto. Qué bueno. Bueno, mujeres hermosas, el tema de hoy es no hay nada nuevo bajo el sol. Ese va a ser el tema de hoy. Vamos a trabajar, vamos a conectar neuronas. Acuérdense, este taller siempre, siempre está conectando neuronas. Entonces, yo tengo una visión. Mujer, usted tiene una visión. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de estar en este taller? Entonces, yo quiero ir mirando. Bueno, mi visión. La visión que yo quiero para la persona que está viendo este video, la visión que quiero es, la visión es empoderarte. Ok, perfecto, María Imelda. ¿Y usted para qué me quiere empoderar? Mire, yo quiero que usted sea una mujer poderosa, que sea una mujer con éxito, que sea una mujer productiva, que usted tenga el poder, tenga el amor y el dominio propio que Dios le otorgó, pero que usted lo ejerza, lo ejerza, lo lleve, lo trabaje en su rutina diaria. O sea, esa es mi visión, empoderar a la mujer. María Imelda y los hombres. No, los hombres, en este momento estoy trabajando más con las mujeres. ¿Cómo se habla la mujer? Muchachos, tengo un cúnexito que está como un zumbido en los oídos. Bueno. Entonces, estamos, ¿cuál es la visión? La visión es empoderar, empoderarte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr hoy aquí en este taller? Vamos a tener y vamos a lograr empoderarte. María Imelda, y entonces, ¿cuál sería el propósito tuyo en este momento? Mi propósito es que tú puedas cambiar de percepción, porque hay muchos puntos de vista. Hay puntos de vista A, hay puntos de vista B, hay puntos de vista C, y hay puntos de vista D, y hasta Z, infinitas posibilidades, infinitos puntos de vista. Y conectando ese diferentes puntos de vista con el título de hoy, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es simplemente diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. Entonces, yo lo que quiero es hacer, denme un segundito, que estoy como cosa rara publicando. Ayúdenme a compartir este taller, si lo pueden compartir. Aquí estoy en la escuela cuántica mía, compartiendo el taller en la escuela cuántica mía, en la escuela donde nos estamos educando, en la escuela donde nosotras estamos aprendiendo a tener esa visión de empoderarnos. Eso es lo que queremos lograr, empoderarnos. Bueno, en este momento no estoy viendo si hay alguien aquí en este momento, me puede saludar o me dice desde dónde, desde dónde estás. Y vamos a empezar. Entonces, no hay nada, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol, y lo voy a decir, ¿por qué? Porque nosotras somos, ayer habíamos hablado de que nosotros éramos pensamiento, éramos energía, nosotros somos información, nosotros somos energía, y nosotros somos vibración, y la información no se destruye. La información es eterna, porque esa información siempre queda en el espacio, la información no se destruye. Yo me muero, pero lo que yo acumulé como experiencias en esta tierra, queda para mis futuras generaciones. Hola Ana María, ¿cómo estás? Qué gusto que llegaste. Entonces, vamos a ir entendiendo algo. No hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo, ¿sabes por qué? Porque lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará, y no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, esa, esta, esto, denme un segundo, se lo voy a escribir acá, porque está en Eclesiastes 1.9. Ok, vamos a hacer, entonces, vamos por partes. ¿Cuál es la visión de este taller? La visión de este taller es empoderarte como mujer, que tengas poder, amor y dominio propio. Esa es una mujer empoderada. ¿Cuál es el propósito? El propósito es cambiar tu percepción, es cambiar tu percepción. Y cuál es mi misión, y cuál es tu misión. La misión es poder hacer conexiones neuronales, ¿entre qué? Entre diferentes puntos de vista. Hasta ahí, me gustaría que me escribieras qué vas aprendiendo, porque es muy importante que cerremos esos conocimientos. Cada vez que tú escribes, tu cerebro te presta el 35% más de neuronas, y cuando escribes, entonces yo puedo también leer lo que escribes, y vamos conectando neuronas para que logremos el, la visión que la escuela tiene, es empoderarte. Entonces, mujer, ¿quieres empoderarte? Esa sería una pregunta. ¿Quieres empoderarte? ¿Quieres tener fuerza? ¿Quieres tener fuerza? ¿Energía? ¿Dominio propio? ¿Amor? ¿Y poder? Entonces, si es así, quédate conmigo en este taller. Listo. María Imelda, ¿y qué necesito hacer? Usted necesita cambiar la percepción de lo que usted es y hace en este momento. Eso es lo que usted necesita, cambiar la percepción. Es todo el trabajo que estamos haciendo. Y María Imelda, ¿y entonces qué necesito para cambiar la percepción? Hola, Viviana, ¿cómo estás? Bueno, entonces, primero, vamos a ir al punto A. Vamos a ir al punto A. Pongan, por favor, en un dibujo. Se los voy a decir para que ustedes puedan dibujar. Hacen un puntito y a ese punto le ponen B. Ah, perdón, A. Luego hacen otro puntito y a ese puntito le ponen B. Luego hacen otro puntito y le ponen C. Y así como ahí está ese punto, esos puntos aislados, luego ustedes los van a conectar. Cada una va a conectar y nos vamos a pasar una foto de lo que conectaron y cada una hizo una figura diferente. No sé dónde pusieron el A, si arriba, si abajo, si adelante, si atrás. En mi caso, yo puse el A aquí arriba, puse el B en la Tierra e hice una línea. Luego conectan ese punto A de ese punto B y ya ahí hay una conexión neuronal. Entonces, una conexión neuronal es cuando yo voy a un punto A y luego voy a otro punto B y los 1. Son dos puntos de vista diferentes. El A es una cosa y el B es otra cosa. Pero ¿qué es lo que yo hago? ¿Cuál es mi misión? Mi misión es hacer conexiones neuronales. ¿Para qué? Para poder empoderarme, para poder cambiar mi percepción y de esa manera tener poder, amor y dominio propio. Porque yo ya puedo ver el punto de vista de A, el punto de vista de C, los conecto, que ese es mi trabajo, hacer conexiones. Y luego digo, ok, perfecto. Luego voy donde el C y le digo, bueno, ¿y usted qué me trae? Y el C me trae información y luego voy donde el D y el D me trae información. Y luego conecto A con B, C con D y me da una figura. A mí me dio una cruz. No sé qué figura le daría a usted. Yo en este momento estoy imaginándomelo porque lo que fue, eso será. ¿Qué quiere decir? Que lo que fue, eso será. Lo que fue en mi mente, eso será en la materia. Lo que fue en mi pensamiento, eso será en la materia, en la tierra. Lo que fue creado primero en mi imaginación. ¿Usted ha visto algo? Todo es invisible. Todo es invisible. Yo no estoy viendo nada aquí. ¿Usted está viendo algo? No, yo no estoy viendo nada. Sin embargo, hiciste una figura. Con mi palabra. Con mi palabra hiciste una figura. Porque fui capaz de sacar un pensamiento que es invisible, que trabaja la velocidad de la luz, que es energía. Y a esa palabra yo le di fuerza con mi boca. A esa palabra yo tuve poder y dominio propio para expresar mi palabra. Y a través de ese pensamiento, conectándolo con mi palabra, pude decirte y tú con la fuerza y con el poder y el dominio propio pudiste escribir. Y con esa escritura materializaste. O sea, sé que nosotras podemos materializar la realidad que nosotras queremos. Por eso, lo que fue, eso será. Porque es que lo que fue es porque ya está en la mente. Primero se creó en la mente. He ahí la importancia del entendimiento y de nuestras palabras, perdón, de nuestros pensamientos, que son como semillas que se siembran y que van creciendo a través de la palabra. Y ahí, ¿qué estoy haciendo? Conectando una idea con otra. Conecté lo que fue, eso será, con los pensamientos y las palabras. Esto es una idea por allá y esta es otra idea por allá. ¿Y qué acabé de hacer? ¿Cuál es mi misión? Mi misión es conectar neuronas, hacer sinapsis neuronal, sinapsis neuronal, conecto. Y esa conexión, como yo soy constante, permanente, lo hago en 45 días, lo vuelvo y lo conecto, vuelvo y lo conecto, vuelvo y lo conecto, se pegan de una manera tal que lo que ya se unió no lo destruye nadie porque se convierte en información. Y esa información es nueva y esa nueva información nunca la podemos perder porque ya va a quedar almacenada en mi ADN. Porque las neuronas generan unos bioquímicos y ahí va una tercera idea. ¿Sí ven cómo voy conectando neuronas? Bueno, espero que me vayan escribiendo, muchachas, qué van aprendiendo hasta este momento para poder darle un orden. ¿Qué has aprendido hasta este momento? Entonces, voy en conexión, punto A, punto B, luego tengo un punto C y luego tengo un punto D. Conecto el punto A con el B y luego conecto el punto C con el D. Lo que pasa es que cierro mis ojos porque primero todo se creó en la mente. Todo, absolutamente todo se creó primero en la mente, en el mundo invisible, en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, todo se creó en el vacío, todo se creó en la nada. Y ahí tengo otra conexión neuronal y esa es otra idea que fui a otro lado a sacar esa idea. Luego, ese es el C, luego vengo con el D y lo materializo mediante los pensamientos, conectándolo con la palabra, conectándolo con el corazón, conectándolo con el cuerpo y conectándolo con el alma. Y entonces ya estoy conectando, espérate que es que me aprendí así, con el cuerpo, con la mente, con el corazón y con el alma. Y uno, todos esos puntos A, B, C y D, y a mí me da una cruz. Eso fue lo que a mí me dio. A usted le puede dar otra cosa. No se trata de que nos dé igual las cosas. ¿Por qué? Porque cada una tiene una perspectiva diferente, cada una dibuja diferente y cada una ve las cosas desde un punto de vista diferente. Entonces, ¿qué me dio? Me dio una cruz. Y luego, ¿qué hago yo? Y ahí van cuatro pasos. Corazón, cuerpo. Primero, todo se crea en la mente, en el pensamiento. Luego pasa el corazón y luego pasa a la acción. Y cuando ya actuamos, ya se creó una experiencia del alma. El alma solamente obtiene la experiencia cuando, perdón, solamente se crea en el alma cuando se tiene la experiencia. Si usted no lo experimenta, no es experiencia del alma. ¿Ok? Porque nosotros estamos aquí en esta tierra porque queremos experimentarnos a nosotras mismas, porque queremos vivir la experiencia. Sin embargo, voy a ir a otra conexión. Hasta ahí. Tenemos cuatro puntos de vista diferentes. Conecto el A con el B, el C con el D y me da una cruz. Luego voy a cerrar esa cruz en un círculo para unir los cuatro conceptos. Pero no voy a cerrar el círculo completamente, sino que le voy a dar la vuelta que se llama trascender. Y voy a trascender ese círculo. ¿Y para qué quiere María Imelda trascender el círculo? ¿Para qué quiere María Imelda trascender el círculo? Bueno, ya le voy a decir. Déjeme tomar agua que este tema está muy interesante. Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Lo nuevo es que yo lo pueda entender. Lo nuevo es que yo lo pueda comprender. Porque todo está hecho. Hecho está, pero como yo no lo sé, entonces... Listo. Y mire qué hermosura. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. ¿Usted entiende el enredo que hay ahí? Que es un trabalenguas. Pero es un trabalenguas que se hizo, ya lo hizo el alma. Si usted no tiene acción y usted no lleva y conecta la mente con el corazón en el cuerpo y lo conecta con el alma, usted eso no se hará. Por eso tiene que ser hizo, lo hizo, lo hizo. Y ese es el secreto. Yo lo hice en mi rutina diaria. Yo lo acabé de dibujar. El secreto está en hacer lo que es esa visión. Con una misión de hacer. La misión es hacer. Yo tengo que hacerlo. Y mire qué, es que esto es hermoso. Y ahí estoy conectando otra neurona. Y ahí ya estoy pasando a otro cuadro diferente, más alargado. No sé si lo pueden ver. Me gustaría, no les estoy mostrando ni un solo dibujo. Porque si les muestro el dibujo, ustedes se condicionan. Pero si ustedes me escuchan y hacen el dibujo, a ustedes les va a dar un dibujo que va a ser revelador para ustedes. Yo parezco aquí, moviendo manos aquí. Y ahí ya está. Listo. Entonces, lo que hizo, eso se hará. ¿Por qué? Porque ya quedó en el ADN. Porque ya quedó en la memoria celular. Porque ya marcó territorio. Porque ya puso el sello. Porque ya dijo, esto es. Aquí está. Ya está hecho. Y como ya está hecho, hecho está. Punto. Puso el sello. Bueno, malo, Aaron, no. No sé. No me interesa. Dibujo perfecto, dibujo feo. No sé. Pero ya lo hizo. Y marcó. Y eso que usted acabó de marcar ahí, ese dibujo que usted acabó de hacer, nunca, jamás, se borrará. Porque ya quedó escrito en el libro de la vida. Eso ya quedó marcado, sellado. Ya se puso sello. Estuvo en la tierra. Aquí llegó María Imelda Cardona. Aquí llegó Luisa Zapata. Y aquí llegó Viviana. Y se hizo. Entonces, vamos conectando. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Y eso está en Eclesiastes 1.9. Ok. Esperen un momentico. Voy a volverlo a copiar. Sí, ando volada. Está súper, súper, súper. Entonces, voy a esta misión. La misión es. ¿Cuál es la misión de nosotras? Como grupo. Como escuela. La misión es que Luisa haga conexiones neuronales ella misma. Porque este proceso es individual. Aquí yo no puedo conectar neuronas por ninguna de ustedes así yo las ame. Por ninguna de ustedes así. Ni por mi hijo, ni por mi esposo, y por nadie. Entonces, ¿cuál es la misión? Hacer un proceso. El proceso lo tiene que vivir cada una. ¿Cuál es la misión? Hacer conexiones neuronales. ¿Cuál es la misión? Unir conceptos. Ir allá, ir acá, ir allá, ir acá. Y luego, tengo un entendimiento. Porque en el mundo existen infinitas posibilidades. Ninguna es buena, ninguna es mala. Son infinitas. Cuando yo voy al punto A, sin juzgar, y voy al punto B, sin juzgar, y voy al punto C, y me paro en las distintas posiciones, yo no veo lo mismo desde acá. Ahora, que desde acá, que desde acá, que desde acá, no veo igual, veo otra cosa. Y el que está ahí al frente, ve cosas que yo no veo. Y el que yo estoy aquí adelante, y usted ve cosas que yo no veo. Y yo estoy acá, y yo veo cosas que usted no ve. Entonces, por eso no podemos juzgar, por eso no podemos condenar, por eso no podemos decir. Y luego, hago esto. Voy acá, estoy en el punto A. Voy y me paro al punto B. Oh, claro, yo te entiendo. Claro, sí, yo entiendo. Sí, tú ves un 6, yo veo un 9. Oh, sí, sí, tienes toda la razón. Bravo. Y entonces, voy para acá. Ah, claro, usted veía el mismo 6 que yo veía. Claro, las dos vemos la misma. Ah, no, 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 yo veo 6 y usted 9. Ah, no, 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 no. Entonces, claro, estas dos ven diferente. Y estas dos, todas, vemos diferente. Pero luego, ¿qué hacemos? Unimos esos puntos con un círculo. Y ahí, acabé de crear algo diferente. Oh, qué belleza, qué es esa hermosura. Está lindo. I love you. Te amo. Entonces, todo lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. Lo que usted hizo en la tierra, eso se hará. Lo que usted hizo en la tierra, queda marcado en los ADN de sus hijos, de sus generaciones. Y si yo actúo mal, mis nietos pagan toda la mierda que yo hice. Y se me salió la mierda. Porque si yo actúe mal, los nietos, si usted violó, si usted mató, si usted robó, si usted mintió, si usted humilló, si usted robó, si usted ultrajó sus nietos, van a venir aquí a la tierra, mi amor, con un pago que usted hizo. De igual manera, sus nietos van a recibir las bendiciones que usted haya cultivado en esta tierra, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y usted cree que la ganó, que fue muy bacano, que se fue, que hizo lo que sea, y le robó las tierras a todo el mundo. Y le robó a todo el mundo, y estafó a todo el mundo, y fue tacaño, y violó, y mató, y ultrajó. Ay, pobrecito el niño, ¿qué van a hacer? Pobrecito mis nietos. Pobrecito mis nietos, y pobrecitos mis tataranietos. Y yo no quiero dejar ese sello de muerte en esta tierra, al menos hoy que quiero tener conciencia, porque yo quiero crear conciencia. Entonces, Marí Melda, entonces, ¿para qué haces lo que haces? ¿Para qué haces lo que haces, Luisa? ¿Para qué haces lo que haces, Viviana? ¿Para qué haces lo que haces si nosotros estamos marcando territorio? Si usted vino a la tierra y no hizo nada, no marcó territorio, mi amor. Aquí se marca territorio, y se hizo, y se hizo. Si usted hizo, marca territorio. Si usted no hizo, no marcó territorio, ¿ok? Le queda claro. Si usted puso los pies en la tierra, le queda territorio. Si no, vino aquí, habló mucho, y no hizo nada. Marí Melda, a las pruebas me remito. Yo tengo que sacar estos libros. Es mi misión de hacer. La misión es dejar el libro. Si usted lo lee o no lo lee, ese sí no es mi problema. Pero que si yo lo tengo que hacer, es lo que lo tengo que hacer. La misión de hacer este libro es bien clara. Listo. Este es el resultado. Ok. Marí Melda, ¿y para qué? Para que este libro, para que yo pueda salvar, salvar a las futuras generaciones de toda la amargura que yo he vivido. Y que yo supe cómo trascenderla, que yo supe cómo transformarla, que yo supe cómo renovarme, que yo supe cómo traspasarla a otro nivel, que yo supe cómo unir cables, ABC, unir neuronas, que yo supe unir conceptos, que yo supe ver con otra perspectiva, ponerme en el lugar de cada una. Y hacer unir y hacer un círculo y cerrar ciclos. Yo sé cerrar ciclos. Y yo sé que nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos y vivimos cuatro ciclos. Y viene el verano y viene la, perdón, se fue el invierno, viene la primavera, viene el verano, somos lindos, hermosos, divinos. Viene el invierno y viene la muerte. Y es parte del ciclo de la vida. Entonces, yo tengo que entender que yo tengo que dejar algo, un legado para mis futuras generaciones, para salvar a las futuras generaciones. ¿De qué? ¿De qué los voy a salvar? ¿Sabes de qué? ¿Quieres saber de qué? ¿Sí? Ah, pero dígame, Marimilda, ¿de qué la quieres salvar? ¿Sí? ¿Sí? Estoy renovando, reprogramando mi ADN cuántico, tomando agua, limpiando mis riñones, porque los riñones son, es, los riñones son el mejor depurador de la sangre. ¿Ustedes sabían eso? Gracias, Angélica. Quería, quería que me dijeras, dignos, dignos, dignos. Ok. ¿Cuál es el propósito de haber materializado este libro? Si yo me muero, hoy en la tarde, se acabó el video y Marimilda se murió. Ay, que se murió la mujer del futuro. Sí, la mujer del futuro también se muere, mi amor, porque vino a la tierra. Entonces, yo, Marimilda Cardona, me acabé de morir. Hoy me morí. En la tarde. Mañana no amanezco. Se murió la mujer del futuro. Pero dejó este legado. Dejó cómo reprogramar tu ADN cuántico. Porque cuando estuve en vida no me paraste bolas. Porque cuando estuve en vida dijiste, ay, es mi mamá. La misma lora que habla todos los días, la misma historia. Qué perece escuchar a mi mamá. No, yo ya me jarté de escuchar a mi mamá. Mi mamá me mama. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Y mi mamá es lo más aburridor. Y creo que la quiero callar y ponerle un sello en la boca. Y yo ya me voy a ir para otros lares porque mi mamá no me la soporto. Pero cuando me muera, va a decir, ay, mi mamá. Y sabes que le va a dar una amargura. Y sabes de qué lo voy a salvar yo de la amargura. Voy a salvar a las futuras generaciones de la amargura que le va a dar entender que la vida es cíclica. Le va a dar amargura de entender que él estuvo en la primavera de su vida y no se dio cuenta que el invierno llegaba. Estuvo en la primavera de su vida y no se dio cuenta que venía el invierno. Estuvo en la primavera de su vida y pensó que toda la vida iba a vivir en primavera. Y no es así. Cumplimos años, nos volvemos viejos, se nos cae el pelo y empieza el otoño de mi vida. Yo estoy en el otoño de mi vida. Se acaban las uñas. La piel se vuelve más tosca. Las arrugas salen. Y de pronto dirás, ay, mira cómo está la vieja Marimelta. Pues sí, mi amor, es que yo no nací para quedarme joven y bella toda la vida. Es parte de mi vida tener arrugas, que se me caigan los dientes. Ya no tengo dientes acá abajo. Se cae el pelo, se cae todo. Todo se va cayendo. Es parte de la vida. Pero entonces resulta que me morí en la noche y el libro quedó. Estoy salvando a mi hijo y a mis futuros nietos y a las descendencias y a las futuras generaciones de la amargura que yo sentí y que yo viví al entender este proceso cíclico. Que no nos lo enseñan en la escuela. Ojalá y a nosotros nos enseñaran estos procesos cíclicos. Entonces, cambió esto. ¿Y saben por qué? Entonces mi hijo va a leer y va a decir, oh my God, mi mamá dejó aprender. Yo voy a aprender como hijo por medio de la experiencia de mi madre. Y entonces yo me voy a evitar una amargura porque ella ya dejó y dejó escrito cómo reprogramar el ADN. Y entonces yo no voy a vivir ni voy a experimentar lo que mi mamá experimentó. Porque yo voy a trascender y voy a tomar el círculo de mi mamá y lo voy a cerrar y voy a ampliar el círculo. Y luego mi hijo se muere y los nietos también van a tener un legado y van a ampliar el círculo. Y luego mis bisnietos se mueren y van a ampliar eso. Y eso es otro círculo. Y luego se mueren y eso es un salto cuántico. Pero si esto no lo hace mi hijo, se perdió mi trabajo. No, Marimelda, porque todo lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Ah, entonces a mi hijo le va a servir así no lea el libro. Nada más por el hecho de usted haberlo hecho y haberlo vivido, él va a trascender ahora. Él va a crear su propia experiencia. Si no aprende de mi historia, de mis ancestros, no vayas el árbol y no va y evalúa las raíces que él tiene, él se va a crear otra cosa. Pero se me va a demorar más y va a sufrir y va a vivir la amargura, que lo que yo quiero es que él no la viva. Por eso dejo este escrito. Pero es decisión de él leerlo o no leerlo. Eso ya no es mi problema. Yo cumplí mi trabajo, pero mi hijo se puede cagar en la batica de cuadros, no le da la gana de leer el libro, le parece una bobada y nunca jamás, y él vivirá su propia amargura por desobediencia. Pero ese ya es su business, el mío está hecho. Sin embargo, en el ADN queda esa información, porque la información no se pierde, pero obviamente va a tener un proceso. Y otra cosa que yo le quiero enseñar a mi hijo, yo le quiero enseñar a mi hijo y a mis nietos y a mis descendencias y a mis futuras generaciones que no se alejen de Dios, que Dios existe y que Dios es hermoso. Y de pronto, Santiago me dice, mami, pero usted ya, usted ya está como muy, 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 ¿cómo es que me dice? Como muy religiosa. religiosa, que perece, usted a toda hora ya, cada que habla esa y si Dios quiere, si Dios no quiere, con la ayuda de Dios, pues con Dios por delante y yo, porque es así, es así, porque así es mi amor, porque yo no quiero que tú te apartes de Dios, porque yo quiero que tú tengas otra vez este reencuentro con Dios. Y yo quiero que en este, este, esta cuarentena, tú vuelvas a conectarte con Dios, porque te das cuenta que de nada sirven las cosas vagas, vanas, porque a la final, ¿sabe qué? A la final todos estamos aquí encerrados, pidiéndole a Dios que nos dé vida, pidiéndole a Dios, porque no encuentro otro ser que me pueda sacar de esta muerte y de esta montaña de muertes, de montaña de virus, de montaña de tantas cosas. No encuentro otro ser que me haga saltar a otra dimensión, que me haga cerrar el círculo y transferirme a otra dimensión, que yo pueda hacer un salto cuántico y pueda llegar a otra parte, donde no sea esto que yo estoy viviendo en este momento, pero solamente con la ayuda de Dios para poder volver a tener una meta, volver a tener otra visión y poder hacer ese salto cuántico. Es un proceso, es un proceso, muchachas, pero, pero bueno, me gustaría que me pasen el dibujo. Si no lo hace tu hijo, lo harán tus nietos o sobrinos, alguno lo hará. Sí, yo pienso que sí, así es, así es. Los riñones son los mejores depuradores de la sangre. Muchachas, ustedes toman agua con intención de reprogramar su ADN cuántico. Cuando van y orinan, limpian todas sus células y las regeneran. Nosotros somos regeneradoras. Nosotros tenemos una máquina que regenera. Tomen mucha agua. Bueno, mujeres hermosas. He terminado. Cuéntenme qué aprendieron. Claro, hoy entiendo. Ya lo había hecho y hoy he hecho esto. Guau, maravilla. Ya lo veo. Gracias a Dios. Perfecto, Vivi. Sí, qué buenas ideas sacar dibujos reveladores. Sí, Luisa, totalmente. Mire, miren el dibujo que me dio a mí hoy. Uniendo, uniendo esto y haciendo ese salto cuántico. Trascendiendo la información va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que llegas al punto. Pero es cerrando ciclos, comenzando uno nuevo, cerrando ciclos, comenzando uno nuevo. Y sabiendo que todos tenemos que pasar por esos procesos, no hay ninguno que se escape, no hay ninguno que se escape. Entonces, hola Ana María, ¿cómo estás? Viviana, hola, buenos días. Buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Primero, todo se crea en la mente, en el pensamiento, luego pasa a él. Corazón y luego a su acción. Sí, definitivamente, estos dibujos son muy reveladores. Les voy a pasar la foto del dibujo. Me pasan, por favor, la foto al libro de la escuela. ¡Ah! Quisiera ser muy chura, Luisa. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué belleza! Corazón, bendición, muy lindo. Programo ADN para mis futuras generaciones. Hago conexiones neuronales. ¿Qué legado quiero dejar? ¡Hermoso, Luisa! ¡Ay, es que miren esos dibujos de Luisa! ¡Ay, ella es hermosa! Yo la amo. Es que ella es divina. Díganme, díganme si esto, si la niña que dibuja esto no es una niña hermosa. De verdad. ¡Ay, lo vio! ¡Ay, lo vio! ¡Ten bello! Alegran mi alma. Bueno, mis muñecas hermosas, ahí les pasé también mi dibujo. Y mañana nos vemos. Bueno, antes de cerrar, por favor, las invito a que entren. A la página de la Escuela Cuántica Mía. Aquí les dejo el link. Entren, descarguen la guía que hay. Está para hacer el árbol transgeneracional, para que ustedes trabajen su árbol. Esa es una de las cosas que quiero que hagan. Y la otra es, vamos a empezar un nuevo reto, porque hoy es el día número 42. Entonces, me gustaría saber cuáles mujeres quieren comenzar el nuevo reto. El nuevo reto, Marimelda, ¿cómo se llama ese nuevo reto? Bueno, el nuevo reto se llama... Deme en un segundito. El nuevo reto, el nuevo reto se llama... ¡Ay, tengo zumbido en los oídos! El nuevo reto se llama... Taller online. Conciencia cuántica. ¿Quiénes quieren participar en el nuevo reto? Si tienen alguien que quiera que participe, les voy a dar el link para que entren a la escuela, para que ustedes les den el link, conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro. Ok. Así se llama el reto. Conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro. Empezamos en tres días. Les voy a pasar el link. Si tienen alguien que ustedes conozcan que quiere estar en el grupo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp es gratis. Estos talleres los estoy dando gratis porque Dios me mantiene a mí. Entonces, yo tengo una misión de entregar diariamente esta información gratis. Estos talleres son gratis. No pido nada, absolutamente nada a cambio. No mentiras si pido algo a cambio. ¿Se quiere saber qué es? Que usted haga el dibujo. Que usted le tome una foto. Y que usted lo pase al grupo. Porque ustedes no saben todas las revelaciones que hay. Esto ya está hecho. Hecho está. Y lo que he hecho está, nunca, nada, lo vuelve a destruir. Y esto queda marcado en el ADN y queda sellado. Es como cuando uno pone el nombre en el sello en el libro de la vida. Algo así, algo así. Algo así. Es algo parecido. Entonces, ahí les pongo. Entonces, estos talleres son gratis. Entonces, usted los ve, la tarea suya es verlos, hacer el resumen, le toma una foto y los comparte. Nadie le va a decir si es bonito, si es feo, si lo hizo bien o no lo hizo bien, porque no es para eso. Es para que compartamos y una vea lo que puede ver del dibujo. Usted puede ver cosas que yo misma ni vi. Y yo puedo ver cosas de su dibujo que usted misma ni vio. Entonces, es para alimentarnos. Exactamente, ampliar el círculo. Exactamente. Eso quedó clarísimo. Ampliar el círculo. Así es. Bueno, mujeres hermosas, mañana nos vemos. Chao.